¿Saben lo que es esto? Más conocido en la carnicería como la pajarilla ¿Qué es la pajarilla? La pajarilla, sí, es la víscera Conocida como el vaso, ¿bien? Es de gran valor nutricional ¿Por qué? Porque es la víscera de producción de sangre ¿Bien? ¿Para quién es buena la pajarilla? Para aquellas personas que tienen déficit de hierro ¿Bien? Vos imaginate que esto te lo van a vender en 500 pesos la unidad Y trae como 700, 600 gramos ¿Bien? Esto, ¿qué es lo que hay que hacer para cocinarla? Lo primero que tenés que hacer es retirarle toda la piel Y te sirve para hacer alto guiso por 500 pesos 500 pesos Lo pones a hervir Lo limpias bien Con un poco de vinagre Un poco de limón Le pones al agua Y después haces el guiso como haces siempre De esta manera es cuando vos lo cortas Mirá ¿Ves? Es muy parecida al hígado Pero sale muchísimo más barato Así que ya sabés Te enseñé algo nuevo Algo quizás no sabés ¿Sí? Que no lo compras Porque no lo viste jamás Pero si lo vas a pedir Pajarilla Tiene 600 gramos Medio kilo 700 gramos Va por unidad Así que Si tenés poca platita Ya sabés Te compras una pajarilla Y te haces alto guiso Papá Escuchame Vos ya sabés El de siempre El fiel Tu carnicero Que es el de siempre El fiel Siempre amigo Te mando Te mando tres besitos Y un besito con lengua Pajá Pajá